Vamos al lío con los ingredientes de nuestra crema doble de espárragos, double crema de espárragos. Tenemos por aquí, fijaos qué maravilla, espárragos en conserva, gruesos, sin fibras y con su líquido de conserva. Muy importante en esta receta. Y luego tenemos por aquí espárragos verdes, no trigueros, verdes, no hay que confundirlos, luego decimos la diferencia. También necesitamos puerro, mantequilla y aceite de oliva virgen extra. Y para dar el toque golosón, crujiente y ahumado, un buen taco de bacon. Así que con estos mimbres, vaya recetaca que nos va a salir. Vamos a empezar. Lo primero de todo, vamos a atacar con la cremica y mezclamos dos grasas. Aceite de oliva virgen extra, arbequina buena ahí en cantidad generosa y mantequilla. Aquí tenemos 50 gramos, que quizás sean demasiados, entonces voy a ponerle 25 y va para adelante. Muy bien, aunque sea una crema de espárragos, me apetece ponerle un poquito de puerro, que ya sabéis que es mi vegetal comodín para las cremas. Crema de patata, un puerrecico. Crema de calabaza, un puerrecico. Crema de calabacín, un puerrecico. Es que nunca está de más el puerro. No camufla los sabores, acompaña, endulza y da una textura bastante untuosa. Con lo cual, en todas las cremas siempre pongo medio puerro. Y si es de puerro la crema, también acabo poniendo puerro. La casualidad. Picamos el puerro. Como luego va a ir todo trituradito, lo picamos sin mucho cuidadín. Y la parte verde la reservamos para otra preparación. La más fuertota, para otro sofrito, un pochado o cualquier otra cosita. Muy bien. Aquí tenemos dos espárragos. Y hablamos un poco del mundo espárrago, que es un gran desconocido a veces, aunque lo tengamos tan a mano. El espárrago verde. ¿Por qué he dicho verde y no triguero? Porque a este le llamamos mal llamado triguero. El triguero es el que crece silvestre. Y además solo crece en el Mediterráneo. Es algo endémico del Mediterráneo. Y yo he tenido la suerte, estando en el campo, de encontrarme algún triguero y decir, onda, un triguerico. Y te lo comes tal cual y es una cosa delicada. Son mucho más finos, tienen una temporada determinada y son de un sabor más delicado. Estos son espárragos verdes, son de cultivo y estos sí que están todo el año. Sí que es cierto que tienen temporadas mejor que otras y en el precio os vais a dar cuenta y en su aspecto. Pero estos son de cultivo. También están muy buenos. O sea que no pasa absolutamente nada. En lo que sí que se parecen es que la parte de abajo te dice por dónde tienes que eliminar la parte más leñosa. Así que partimos haciendo palanqueta. Y lo que tenemos aquí no vale. Ya sabéis que yo no soy de tirar, pero si no se puede comer, no se puede comer. Están muy tiernecicos estos por eso. O sea, van a salir aquí, las yemas se van a deshacer en la boca. Y vamos a respetarlas, por supuesto. Cuando cocinamos espárragos, sean blancos o sean verdes, yo lo que suelo hacer siempre es coger, aparte de que tienen dos cocciones diferentes, esto es mucho más durito y esto es mucho más tierno. Se puede comer crudo prácticamente entero, porque estos de cultivo ya os digo que son muy tiernos. Pero en cualquier caso, corto por aquí las yémicas y las reservo. Y esta parte de aquí la pico y es lo que va a ir a parar a la crema. Muy bien. Picamos y ala, con el puerro, ¿a qué se vaya pochando los espárragos verdécicos? Que por cierto acabaron en Tudela, los espárragos de Tudela yo creo que son los más famosos. Ojo que hay espárragos en Aragón, que pertenecen a la denominación además de Navarra. Lo que pasa que abarcan la zona de Aragón, sobre todo la del Moncayo, la colindante con la comunidad autónoma de Navarra. Y en la zona de Tarazona, valga la redundancia, pues se cultivan muchos espárragos y bien buenos. Y esos pasan a formar parte de la denominación. O sea, que sepáis que los espárragos de Tudela de Navarra, muchos de ellos son aragoneses. Muy bien. Y lo que os decía, acabaron allí de la manera, pues fíjate, más casual. Un comerciante, un agricultor que comerciaba, bajó a Córdoba, nada menos, y allí se encontró con una persona que viajaba por todo el mundo. Y de Grecia se trajo unas semillas de espárragos, porque estos espárragos vienen de Grecia. Qué cosa que le dio por comprar unas semillas de esos espárragos. Cuando se las llevó a Navarra, ahí los empezó a cultivar y vio que la tierra, las condiciones climatológicas, porque sin eso es imposible obtener algo mejor de lo que tenías, eran perfectas para estas semillas. Y desde entonces, así que ya veis que no nacieron allí, ni mucho menos. Igual que los espárragos blancos, no nacieron en una lata. Ahora ya lo sabemos, porque ya encontramos espárragos blancos aquí en nuestras fruterías en Aragón, cuando es temporada, sin ningún problema. Pero no vienen de una lata, que hasta hace poco los niños decían, espárrago blanco, en una lata crece. Bueno, crecen en la tierra y no dejan de ser los mismos espárragos verdes, pero albinos. Si tú el espárrago verde lo tapas del todo, haces que crezca bajo la tierra, pues no le da el sol. Y tanto la escarola, tanto las endivias, todas estas especies albinas, lo que les pasa es que, al no darles el sol, se quedan blancas. Crecen mucho más, se vuelven gruesos, en vez de crecer para arriba, se ensanchan. Y esto es un espárrago blanco, un espárrago albino, pero de la misma especie que el verde. Así es la naturaleza de caprichosa. Y aquí más todavía, que en los espárragos verdes, respetamos las yemas porque son un auténtico manjar y un auténtico tesoro. Voy a por otro platito para guardar las yemas de los blancos. Alguna vez lo he dicho, los espárragos blancos, si vais a alguna recepción de embajadores de estas que os suelen invitar todos los días, a todos nos ocurre que sepáis que cuando os pongan el platito de espárragos blancos, esto se come con la mano. O sea, no es que lo permita el protocolo, es que está hasta bien visto y ponerse... Sería como comer jamón ibérico con cuchillo y tenedor, que te miraría en realidad, pero este panoli, ¿qué hace? Pues esto exactamente lo mismo. El espárrago blanco, a menos que lleve mogollón de salsa y esté bañado por otros ingredientes, no se come con cuchillo y tenedor. Se come con la mano. Abres y racatrá. Y como en V, como Diana en V, pero en vez de con ratones, con espárragos. Esa sería la cosa, el modus operandi. ¿Cómo os quedáis? Bueno, por aquí cogemos los espárragicos, los picamos también. Ya sé que parece un poco raro y ya sé que parece que estoy cometiendo un crimen metiendo unos espárragos buenos en conserva, en un sofrito. Pero no pasa nada. Hemos respetado las yemas y el blanco nos viene perfecto para esto. Oye, una de las sopas más antológicas de estas sopas que no son muy sanas, la verdad. Sopas en polvo, muy de recurso antes para cenar y muy de comida de hospital también, de cuando en los hospitales la comida de hospital no era muy sana que digamos. Son las sopas de sobre y las cremas de sobre. Y una de las más populares era la crema de espárragos blancos de sobre. ¿La recordáis o no? Ha caído en el olvido, pero antes era un greatest hit de las cenas rápidas y de los apaños en un momentito. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Luego leías la etiqueta y decías, meh, pero todas muy buenas. Y si la tuneabas un poquito ya ni te cuento. Con un poquito de queso azul, con unos costrones, pues se convertía en una cosa especial. Piso de estudiante. Venía, vamos, si te querías tirar el pisto y tenías algún invitado o invitada, pues con eso quedabas como un señor, con el tuneo. Venga, tenemos por aquí esto, que empieza a cocinarse, el puerro se tuesta ligeramente. No quiero que se tueste más para que no coja demasiado colorcito. Y vamos a poner el líquido de conserva de los espárragos, que por cierto, yo me lo suelo beber siempre. Cuando vaciamos una lata de espárragos en casa, digo, eh, esa aguilla ni se os ocurra tirarla. Me la quedo yo sí o sí, porque me encanta y además es muy diurética, tiene muchas propiedades. Y si la conservas buena, vais a ver que tiene antioxidante, el limón que le pondrías tú, básicamente. Y agua y sal. Y un sabor a espárrago tremendo, con lo cual no hay ningún problema. Venga, esto por aquí. Y le vamos a poner un poquito más de agua, que si no me parece que vamos a quedar corto. Un poquitito nada más. Perfecto. Y ya sabéis que como en la olla express, lo que entra es prácticamente lo que sale. Esto lo tapamos por aquí. Ponemos. Y que se vaya cocinando. Esto lo tenemos listo en siete minutos y llega. Listo para triturar. Y lo trituraremos. Hay dos variantes. Una más ligera, que sería triturarla tal cual. Y otra más andunguera, que es triturarla con un chorrito de leche evaporada o de nata. Que es la que vamos a hacer nosotros, que le da una redondez de sabor todavía mayor. Poquitas calorías le vamos a meter. Y luego tenemos por ahí una sartén antiadherente. ¿Qué vamos a hacer con la hija del alcalde? Bueno, pues lo que vamos a hacer son unos costrones. Pero unos costrones, pues un poco diferentes. Tengo por aquí un buen taco de bacon ahumado. Una de las mejores cosas del mundo mundial. Y lo que vamos a hacer es cortar en daditos de bocado. Y esos daditos los vamos a poner con un fuego medio, chinachana, tranquilamente. Y vamos a inundar la cocina de uno de los olores más maravillosos y adictivos que hay en el mundo gastronómico. Es el olor del bacon tostadito. Ya te puede gustar o no. Ya puedes estar... Bueno, si estás a dieta, date por fastidiado. Pero si tú empiezas a oler a bacon tostado a cierta hora de la mañana... O sea, es que se te hace la boca agua. Si solo depende... ¿A qué lo estáis pensando? Fíjate lo que es la memoria olfativa, ¿eh? Os estoy hablando del bacon tostado. Y automáticamente, no me digáis que no, estáis pensando en una barrica de pan. Y estáis pensando en coger esos chusquitos de bacon tostado, meterlos entre una barrica de pan y... Una de las mejores cosas del mundo, ¿eh? Madre mía, si os estáis poniendo tontorrones y todo, que os conozco. Bueno, pues vamos a tostar por aquí el bacon. Y mientras tanto, por aquí que se haga la crema, volvemos triturando. Pues esto es la felichita. Como cantaba Romina Power y Albano, esto mismo es. Vamos a añadirle las yemicas de los espárragos verdes para que se cocinen ligeramente. Y se aúmen también, que cojan un poco el churrusque del bacon. Y dejamos un fuego ya muy suavecito, con el calor residual que tiene. Y poner la tapa es más que suficiente para que se cocinen las yemas. Y por aquí tenemos ya, pues mirad, nuestra cremita de puerro espárragos de dos colores. Fijaos cómo se deshacen tal cual. Sube un aroma tremendo. Muy bien. No había puesto nada de sal. Por cierto, probaré, porque la conserva ya lleva un poquito de sal. Entonces probaré un poco e iremos rectificando. Lo que sí que no había puesto y lleva es pimienta negra. Esto tiene que llevar sí o sí un poquito de pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. No, no tanto. Pero pimienta negra ha de llevar. Ponemos todo. Y cuando llego todo es todo, que no quede absolutamente nada. Vamos a rebañar por aquí todo el mejunjito, todo el puerro y todos los espárragos blancos. Ahí estamos. Y quien piense que es un pecado coger una conserva tan maravillosa como esos espárragos blancos de lata de primerísima calidad, que no se eche las manos a la cabeza, porque de una conserva maravillosa va a salir una crema maravillosa. O sea que no hay ningún problema. Lo dicho, le vamos a poner un toquecito de pimienta negra y el toque lácteo que va a hacer que todos los sabores comuniquen entre sí. Qué bonito es eso. Leche evaporada, mucha menos grasa, mucha menos calorías y una comida mucho más ligera. Le da el toque lácteo y untuoso sin tener toda esa pesadez que tiene la nata. Así que leche evaporada para esto a mí me parece un buen recurso. Y ponemos a triturar bien finito. Vamos a dejarlo hasta que quede fino como la seda. Así que, un momentito de ruido, paciencia y buena letra, que volvemos emplatando este plato sencillo e insuperable a partes iguales. Qué bien me ha quedado esto. Con esta chocha que tengo casi la inhalo y todo. Casi la tomo como camilo José Cela, pero por la nariz. No, no hay problema. Fijaos qué cremica más rica. Ahí está, pura seda. Servimos una ración generosa porque esto entra súper bien. Y ahora vamos con los acompañamientos. Ponemos las yemicas de los espárragos blancos bien pingaditos, mirando al cielo, que es lo que queda chulo. Ahí está, uno y dos. A continuación, mira, con unas pinzicas vamos a poner las de los espárragos verdes repartidas, que además flotan, se ven, han quedado crujientes. Y ojo, con sabor a bacon, yemas de espárrago verde con sabor a bacon. Cuidado, no las comercialicemos porque yo ahí veo, veo business. Ponemos los costrones, ponemos los daditos de bacon, que son los costrones un poquito más sabrosones. Por aquí y por allá. Ahora, rematamos la jugada con unas semillitas de sésamo, chorrito de aceite de oliva virgen extra, un hilillo fino ahí. ¡Oh, qué cuqui que está! Y me he preparado por aquí unos brotecitos. Cogemos las pinzas de postureo, de estas de cocinero flipado de Instagram. Venga, que las cojo, sin que sirva de precedente. Como si estuviera jugando al operando. ¡Qué jueguecito, eh! Mítico, de los años 80, me pongo aquí a operar y a fliparme para que me saquéis la fotito, la subáis a Instagram. Y ponemos unos brotecitos de perejil silvestre. Es verdad, ¿eh? Es perejil silvestre. Sabe que no veas. Alrededor de toda nuestra cremita. Muy bien. ¡Ole! Ya me he flipado con las pinzicas. ¿Qué os parece? Pues es que hasta para hacer una sencilla crema, si le pones amor, si le pones cariño, y si tienes unas pinzas de postureo, queda una receta que si no te da 10.000 likes en Instagram, por ahí andará.